Tiene que ser el de 3, ya que todos tenemos 18, gracias. Cállate, yo tengo más pelo que tú. ¡Cállate! ¡Random! ¡Random! Ok, empezamos el de 3. La que nos ganó ahora tiene control de güey, así que no. O esos pelos. No, no, no. ¿Quién quiere Vario? Vario, no, yo no lo quiero. ¡Vario, todo mi vida! ¡Yo no quiero! ¡Yay! ¡Yo quería like! ¡Ay Dios mío! ¿Por qué no lo saca a fuego? ¡Eh, me quiero morrer! Tengo mi moto. ¡No se mueve eso! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Ah, sígué! ¡Ah, sígué! ¡Puede hacer eso! ¿No? ¿Qué le dan? ¡Oh! ¡Ay, no puedo acá! ¡Qué paso, hombre! ¡Oh, es super Mario! ¡Oh, es super Mario! ¡Ay, bueno! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No te salió eso! 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 ¡No te salió! ¡No te salió! ¡No te salió eso! ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Déjense a hacer pedido! ¡No te salió eso! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ahhh dale dragón, para acá sube dragón, sube, sube no se si te voy a acabar esta bien esta bien esta bien esta jugado este? si esta jugado el top con esto tiene que un menudo oye, no es que? no, es que de hecho tiene que un menudo tiene que un menudo tiene que un menudo tiene que un menudo que fue eso ahhh 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 si, gané si, gané por fin ganó una porque tiene que tocarme el gordillo ah yo quiero cenar sacarla yeeey yo tengo un pokémon trainer yo tengo un pikachu con gogles no, dime la onda jajaja no, los gogles, los gogles son de fecha nooo 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 venga, a donde va? ay es que pasó un jugador es un pokémon es un pokémon nooo osea esta el pokémon trainer y el jugador y voy a ir al pokémon trainer de atrás nooo nooo no sale que te no, soy yo soy yo soy yo soy yo un pokémon y te afecta el juego ay ay ya lo tengo hey déjame voltear ahhh no me peguen soy un pokémon que le diga un pokémon ahhh ahhh cuál es la especial de pikachu ni idea voy a morir ¿cómo estás? no te encuentro no sé, pero yo tengo que entrar ahí ahhh no sé no sé ¿por qué ellos tienen un pokémon? no porque yo tenía la especial hey, ¿quién agarró a ese vato de estafo? no sé no sé ¿por qué crees que chicos somos gigantes? no lo sé porque yo soy pequeñas ahhhhhhhhh no, 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 no te quedaste ahí HEY NO ¿por qué me mandan volando? si ¿quién la vien? ahhh ah ahhhh ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Una bomba! ¡Ahh! ¡Agua! ¡Ahh! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Dónde estoy! ¡Ahhh! ¡Una! 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 ¡Cortín! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Por qué estoy? ¡Ah! 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 ¡Ya te ve como tuve 150 de daño! ¡Ah! Creo que vamos a ganar Kris Díganlo que esto te va a caer, ¿eh? Díganlo que esto te va a caer. ¿Qué es eso? 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 Déjalo, cierro la puerta porque a cómo hacen ruido. Claro. Sé que quita más, pero no importa. No, yo quiero el mar. A ver, el mar. Yo agarro el barco. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Yo no fui! ¡Yo agarro el barco! ¡Ey! ¡Ey! Mira, ahorita te voy a mostrar. Voy a saltar. Y lo sabe que vaya a ganar más. Ahí está, mira. ¿No saltar? Ahí no se está este. ¿Tiene un movimiento o qué no? No, tiene varios. ¡No! ¿Pero qué demonios? No, tiene varios. Uno de los legendarios, ¿no? O algo así. Es maldito. Uno de los legendarios, no lo que sé. Es lo que sé. Es buenito Pokémon Tridon. ¡Ey! ¡Para acá esa cora! ¡Ey! ¡No me la fíjate! ¡Ey! ¡Me cayó! ¿Por qué me la fíjate? Mira, me píleo. Ahora muere Otro No ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Caise, caise, caise! ¿Dónde está? Ahí está, sí, está faltando un poco. ¡Ay! Me quedé así. Me quieren pegar. ¡No! Ay sí, el que hacemos más ríos somos nosotros. ¡Qué demonios! Es que es Wal-Wits. También te sale Wal-Wits, ¿sabes? Estaba como un trofeo. Como un trofeo. Como un trofeo. ¡Dios mío! ¿Dónde está? ¡Dios mío! ¿Qué pasa aquí? ¡Dios mío! ¿Qué pasa aquí? ¡Está reventada! ¡No, no, agarre! ¡Ay qué no! ¡No es justo! ¡Me mataron! ¡No! 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 ¡No es justo! ¡Por qué no! ¡No! 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 ¿Qué que le ahí? ¿Qué meChismo? ¿Qué que le?